Y me gustaría hacerles algunas preguntas, si unimos los kilómetros en conciertos de gira de Los Romeros y de Marimeños, ¿a dónde llegamos? Al fin del mundo, de momento, de momento. Habéis sido durante muchos años grupos contemporáneos, ha habido rivalidad, ha habido amistad. En verdad, nunca, nunca, nunca he escuchado a ellos hablar más de nosotros. Y te voy a contar una anécdota. Nos cantamos por primera vez en el López de Vega, juntos, pero hace 60 años. Yo lo caso de ella es que cantamos en el López de Vega juntos. Y sacamos una sevillana para hacerla a los dos grupos. Y la cantamos allí de primicia, ¿no? Pero nada más que sabíamos una, la primera. Y la tuvimos que cantar cinco veces la misma. Hasta que la aprendimos, hasta que la aprendimos. Bueno, esa es la de las nueve voces. Nueve voces, San Unido. La recordamos, porque si la cantaste tantas veces seguro que os acordáis. Pues no, sí, hombre, lo que sí es verdad, que hombre, que en aquella época estamos todos de... Hombre, ahora tenemos la voz azul marino. Al principio del camino. Hemos mermado, yo en cuestión de día. Vosotros en cuestión de año, yo en cuestión de día. Vamos a ver, Abelio. Vamos a correr. Nueve voces, San Unido. Con el lazo de un cantar. Hola, hola. Con el lazo de un cantar. Nueve voces, San Unido. Con el lazo de un cantar. Nueve voces, San Unido. Con el lazo de un cantar. Con el lazo de un cantar. Cinco conejos del río. Cuatro conejos del mar. Cinco conejos del río. Cuatro conejos del mar. Paloma Que por ti me den el sueño Nueve cariños en vela Romero y marimeño Son tus nueve sentinelas ¡Ale! ¡Qué barbaridad! ¡Qué momento! ¿Cuánto tiempo hacía que no cantabais esto? Hace tiempo Esto se cantó en el programa Yo soy Jesús Ah, verdad, sí, sí Y un Un plegón que hizo el loco La Colina Que fue muy bonito Estuvieron Romero, marimeño Y Salmarina Para un plegón de Almonte Que fue un sitio mágico Que fue la última vez que vino Faustino ¡Qué maravilla! Te voy a poner una pregunta difícil, Pepe Y a ti también, Pepe Tú te la vas pensando Si tú te quedas con una sevillana de Romero ¿Con cuál es? ¡Uff! Con una no sería capaz No sería capaz No sería capaz porque Romero es Es que Yo siempre digo lo mismo Es que la sevillana Sin Romero y sin marimeño Yo no la entendería en mi vida Dime una El embarque del ganao Levanta una porbarea Yo creo que son sevillanas A ver, vamos a darle ahí El embarque del ganao Levanta una porbarea Levanta una porbarea El embarque del ganao Levanta una porbarea El embarque del ganao Levanta una porbarea Levanta una porbarea Los toros son de la sombra Que avanzan por la vereda Los toros son de la sombra Que avanzan por la vereda Para las ferias de España San Isidro y San Fermín Y los demás confianza Siempre los más escogidos Mueren en la más descansada ¡Olé! Pepe Ahora vamos a recordar Una de marimeño ¿Con cuál te quedas tú? Hombre, yo de Vinagosa Almonteño déjame Que la simbiana que ya ¡Olé! Cogemos tono ahí ¡Hombre, de verdad! Almonteño déjame Que yo contigo la lleve Que yo contigo la lleve Almonteño déjame Que yo contigo la lleve Almonteño déjame Con mi fe En esa carga tan leve En esa carga tan leve Quiero ser hermano tuyo Y sudar con tus sudores Enviar a ver el perfume De la marima y sus flores De la marima y sus flores Besar la frente a tu cama De la fe Almonteña Y se les déjame Anurada De la milla marimeña El molde es el que se la sabe toda Oye, que bien se acuerda El molde es el que se la sabe toda Este es...